hola chicas como estan hello hello bueno hoy es jueves no les habia filmado toda esta semana porque me pego flojera pero digo yo no come on luces estas haciendo un buen trabajo aunque sean solamente cinco personas que ven tus vídeos guardaba so ando un poquito lejos de mi casa que me puse hoy me sentí un poquito así que me puse maquillaje son de los de mi casa pero cerca de aquí donde estoy hay una tienda de segunda mano no es un google se llama usa no sé que usa thrifter pero sí ropa de segunda mano so voy a ir la voy a llevar conmigo porque quiero buscar unas botas para la nieve porque hasta ya viene en la primavera es todas las cosas de invierno están baratas o vamos a ver cómo están en esa tienda porque las botas en realidad son caras las que a mí me gustan valen como 150 dólares y gel no ok eso me quiero preparar para el siguiente invierno porque tengo planes ahora cuéntame cómo les ha ido su día como han estado esta semana les cuento que esta semana no he hecho ejercicio ahí no siempre me pasa siempre ahora no hay comienzo toda animada y luego pero la otra semana comienzo de nuevo no importa cuántas veces uno se caiga lo importante levantarse ray eso es lo que dice y eso lo que dice la biblia también siete veces cae el justo más siete veces se levanta 70 veces se levanta pero nada vamos a ver qué encontramos el día de hoy en esa tienda y cuando llegue a la casa les hago un mini haul ok ahi se llama US Trifter so miren cómo está lleno de caras aquí ah ya está el librero también así a ver si encuentro lo que necesito bueno los precios no están tan buenos que se digan pero no encuentro para mi hija como quiera unas carreteras chicas tres dólares y me trae el carro más bullicioso de toda la tienda tres uno esto está prendido aquí no sé voy a la sección de libros para buscar los libros para mis hijos y miren todos los libros valen 1.99 eh compré una ropa para el niño para el niño y unos friends bueno ya les enseño y ya casi no encontraré la pota que quería están demasiado caras acá también y ahora estoy buscando si ropa para el bebé a ver qué encuentro ahhh salí de la tienda y compré pocas cosas no compré mucho cuando llegué a la casa se los enseño si me da tiempo ahhh compré un libro que es como de como la historia del ocultismo y cosas así a mí me encantan mucho esos shows de brujas de vampiros y vamos a ver de qué se trata pero la una cajera me dijo de que cuidado mami y yo cuidado de que yo sé que mis niños no pueden leer esas cosas pero si compro muchos libros para los niños porque últimamente se me la pasan en bueno una chiquita de 6 años en el teléfono queriendo hacer tiktoks y que youtube y no también hay que educar a los niños que tienen que aprender a leer y hacer cosas productivas chicas so nada para la casa tengo hambre ya son las 1 y 17 a las 2 y media salen mis niños de la escuela y nada a ver qué les doy de comida hoy porque no sé estoy en la gasolinera ¿verdad? aquí en el Sam's Club yo no sé si en el área de ustedes hay Sam's Club que tienen gasolinera yo vengo aquí porque es un poco más barato y la dicha de tener que el tanque de gasolina en el lado del pasajero porque hay una fila para echarle gasolina pero porque tengo el tanque del otro lado voy rápido no se puede ver aquí la fila de la gente es como una locura pero ya lo hice un poco más rápido ay estoy tan feliz jajaja me tengo que ir a buscar a los niños casi les voy a enseñar la línea de carros si ven todos esos carros están haciendo fila para ir a echarle gasolina y yo ya salí jajaja oh my gosh buenas tardes chicas ¿cómo están? bueno hoy es ya viernes ayer se acuerda que las lleve conmigo a una tienda de segunda mano pero no me dio tiempo de hacerles el hold ayer de enseñarles las cosas que compré eso les voy a enseñar hoy abrir las ventanas necesito cambiar estas cortinas quiero poner cortinas blancas porque si voy a empezar a hacer más videos de youtube necesito más luz en la casa y esta casa lo que me gusta que tiene muchas pero muchas ventanas entonces voy a cambiar me gustan estas cortinas porque mantienen el calor adentro y sabe que con este invierno oh my god el frío es demasiado y las ventanas se ponen bien frías pero si voy a tener que cambiarlas ahorita en la primavera para que de más luz estoy alegre 10 personas ven mi video jajaja anyway bueno a lo que venimos a enseñarles el hold porque tengo mucho que hacer hoy tengo que ponerme a limpiar la cocina se caeron unos libros ponerme a limpiar la cocina y a mis hijos ya van a venir también tengo que cocinarles comida y quiero hacer otro video a ver si les enseño me va a ver si pongo esta cámara en este trip espérame ok ahora sí chicas les voy a enseñar las cosas que compré ok esta casa como les dije nos mudamos el año pasado como en septiembre todavía hay muchas cosas que yo no he decorado la verdad no me quería enamorar de la casa porque en este país yo no sé ustedes pero no se muda cada rato anyway entonces compré estos cuadros porque casi no tengo fotografías de mis hijos o de mi marido y yo entonces me gustaron me gustó el color estaban a a 1 a 1.29 entonces me gusta que estaban los tres generalmente cuando uno va a estas tiendas encuentras tal vez uno de uno otro de otro pero habían tres y me gustaron y por eso las compré porque estoy como tratando de decorar redecorar ahorita para no solamente para el espejo para todo tiempo otra cosa que me compré fueron estas sandalias de charlotte rose estaban a 2 dólares 1.99 me gustaron porque son blancas yo no tengo zapatos blancos y son plataforma so yo ya hace mucho tiempo que no uso tacones será porque como aumente de peso no me puedo balancear pero estas me gustaron y me quedaron perfectas entonces las voy a estar usando este verano usando la primavera y estaban súper baratos otra cosa que me compré chicas fue este acondicionador WEN saben que estas acondicionador son caros valen como 20 dólares creo 25 dólares y es muy poquito y lo que me gustó que está nuevo entonces lo compré ni lo he abierto lo abrí porque déjame acabar el acondicionador y me quedó sus 5 dólares entonces dije yo bueno siempre he querido tratarlo y ese es el acondicionador no tengo el champú pero no me importa voy a empezar con el acondicionador otra cosa que aproveché de comprar fueron libros porque mis hijos últimamente están como que mucho en la computadora y a ellos les gusta leer entonces pero los libros son muy caros entonces viene el grande y me dice mami quiero un libro y vale 14 dólares y se lo termina de leer en una semana les ha pasado eso lo digo gracias a dios porque a mis hijos les gusta leer se encontré estos de son son cuatro en realidad son muchos de estos libros la serie se llaman The Quest for Paradise es como de aventura mis hijos son teenagers pero al de 13 años le gusta entonces voy a poner también al de 14 a leer entonces ven son cuatro estaban a un dólar generalmente los libros en las tiendas de segunda mano están a un dólar yo aprovecho y compro libros de ahí porque aparte de que se los terminan de leer rápido a veces no los cuidan entonces sí otra cosa que le otro libro que compré fue este de Picasso a mí me gusta o sea no me gustan las pinturas de Picasso no sé de arte no sé nada de eso pero es que ya las miro como que si fueran pinturas de un niño de cuatro años I don't know pero compré esto porque no sé me gusta me gusta aprender de la pues del arte de la cosa el mundo es muy grande chicas el mundo es muy grande y hay que aprender de todo me gusta porque salen las pinturas y mis hijos saben yo me quedé como que a la chiquita de seis años también le compré libros y le enseñé este de Picasso y le digo ah bueno tú no sabes todo de Picasso y me dice sí mami yo aprendí de Picasso en la escuela y yo ok déjame enseñarle los libros que le compré la chiquitina ok so estos son los libros que le compré la chiquitina les digo todos los libros valen un dólar excepto el de Picasso me costó dos dólares pero miren ese del Dr. Seuss este lo leímos anoche y le encantó y me sorprendió lo mucho que sabe leer ya el año pasado ya casi no leía mucho pero ya se aprendió a leer y me alegra también leímos este este me fascinó que cuando lo estábamos leyendo ya le encantó se llama Good Night Dragons se lo recomiendo si tienen niños de 5 o 6 años eh la verdad es que es importante leerles a los niños desde chiquitos inculcarles la lectura eh su imaginación eh se empieza a expander entonces ayer estuvimos jugando a mí leyendo y ahí empezó a jugar y imaginarse que tenía dragones también aquí en la casa etcétera anyway este no lo dejé lo he leído todavía The Mother Goose he escuchado buenos reviews de este libro y por eso se lo compré es un poquito más um largo si pueden ver tiene más más historia pero ya ella tiene que ir aprendiendo y lo más importante que a ella le gusta y cuando venga el chiquitín de México el de dos bueno va a cumplir dos añitos también le voy a empezar a leer porque a los niños hay que enseñar de chiquitito este libro chicos era mi favorito cuando yo era pequeñita ah en realidad yo casi no no tenía libros pero no sé cómo yo conseguí este libro o no sé si fue que me lo regalaron la cosa que me gustaba me gustó la película cuando yo la miré y entonces sí pensé y dije ok se lo va a comprar a mi niña y yep The Little Mermaid entonces se lo vamos a leer tampoco se lo he leído ese vamos a ver si lo comen ella quiere quería comenzarlo a leer ayer pero le dije que lo vamos a comenzar a leer hoy estos son todos los libros que compré como les digo los libros en las tiendas de segunda son bien baratos un dólar nada más por lo menos en mi tienda de segunda y aquí compré ropa para el chiquitín yo le a los niños a los chiquitos no les compro ropa tan cara porque los niños crecen mi gente los niños rapidito lo que les compré este mes ya el mes que viene no les va a quedar entonces a mí no me da pesar que estar o cosa como dice mucha gente que ay que bebé cosa compréle en la tienda de segunda a mis hijos a mí no ok y cada quien en su mundo a mí no porque yo sé que también los niños que usaron eso lo dejaron rápido y yo los lavo los desinfecto oro yep le pido a dios que quite todo demonio toda cosa yo soy muy creyente de esas cosas y ya listo para que mis hijos lo usen pero anyway compré esta cosmetiquera mandé a traer unas de amazon también incluso me llegó un paquete de amazon voy a aprovechar y mostrarles que fue lo que mandé a pedir en amazon para que también vean mis planes pero compré esta cosmetiquera porque últimamente mis maquillaje mi maquillaje yo tenía mi escritorio donde me hacía mi maquillaje arriba pero eh rentamos el cuarto entonces voy a poner ahora mi estudio donde haga mi maquillaje y todo en el basement que ya gracias a dios lo están terminando y voy a ver si pongo una mesa pequeñita en mi cuarto también para poder hacer mi maquillaje pero ahorita lo tengo en una bolsa plástica entonces compré esta me costó 3 dólares y está bonita me gusta me gusta el color el material y me gusta este detalle también que está aquí está bonita también me compré esta nosotros en honduras les decimos mariconera pero ay no ese nombre está raro les he escuchado también cangureras la compré porque en el verano me costó 2 dólares como pueden ver en el verano me gusta ir a caminar con el bebé entonces me gusta ponérmela porque así no ando ando las manos pues libres y aquí puedo poner mis llaves mi bote de agua si cabe un pequeño you know lo que sea pero ando las manos libres y por eso me gustó tengo planeado también ir a Yarseles este verano porque quiero comprar cosas para la venta de mi negocio oh oh me compré también estas botas miren me compré estas es que son son como pantuflas pero botas yo sé que ya el frito se está acabando un poco pero todavía queda la primavera en la primavera todavía hay un poco de frío estaban nuevas me costaron 3 dólares miren 3 dólares entonces aproveché y dije yo you know what me la voy a poner porque a veces aquí en la casa hace frío no me gusta tener el gire muy fuerte tampoco porque tampoco es bueno tanta calor entonces no soy como esas personas que hace calor en el invierno tienen el gire prendido super alto hace calor y abren la ventana like ahora que yo pago billes me doy cuenta que eso es ilógico o sea anyway me compré estas botas no botas no slippers y no sé qué marca son pero están bonitas me gustaron así que voy a ver si me las pongo más tarde compré unos guantes también estos son como no creo que sean de cuero pero esos sí me costaron caritos me costaron 5 dólares pero son calientes yo tengo unos así igualitos a estos son los únicos que tengo entonces por eso me compré estos otros porque cuando hace mucho frío si ven puedo jugar en la nieve y todo y no se moja por dentro ni nada compré estos guantes 5 dólares no está tan mal de ahí le compré ropa a la enana así le digo a mi bebé un dólar como les digo yo trato de no comprar cosas caras para mis niños ese lo puedo usar para que ella se acueste a dormir o cuando le pongo abajo de su uniforme tengo que lavar esa ropa como les digo desinfectarla y ahora es un dólar también es un shortcito para mi bebé estoy súper feliz que mi bebé regresa ya el otro mes si les lo permites después de estar en México por mucho tiempo estoy feliz que subo a México conoció a sus abuelos y está disfrutando otro shortcito para mi bebé como les digo toda la ropa de los niños es un dólar y para qué gastar tanto no miren este está hermoso también para chiquitín vale me costó un dólar es de Mickey Mouse y está o sea está nuevo está entero por qué no me costó un dólar le compré esto a la enana ese sí me costó un poquito caro porque es de la Nike me costó 7 dólares pero porque esos en la Nike Nike.com son caros valen como 25 dólares pero no me importa en esa parte compré este pantaloncito para el enano también me costó un dólar este también este es de la marca Adidas ustedes saben que la Adidas es cara yo les he comprado pantalones a los grandes y están como a 30, 40 dólares y este me costó 3 dólares para el enanito pero me gusta me gusta el color también así que también él tiene que estar a la mola jajaja este esta sudadrita me gustó como les digo aquí adentro de la casa hace un poquito de frío eso un dólar no no poquito de frío sino que me gusta que si es invierno vístanse como que están en invierno aún adentro de la casa como van a andar con chores y camisetas no ponte tu pijama tu manga larga le compré esta a la enana este es como de Harry Potter vale un dólar así de Harry Potter y ya se lo va a quedar como vestidito porque este ve un poquito grande y le compré este también de Mickey Mouse a mi chiquitín y por último compré esta bolsita que es de Mickey Mouse para que mi enana ponga sus lapiceros porque últimamente anda sus lapiceros así nomás en la mochila entonces se lo compré para que ella lo ponga aquí y ya ese fue todo el haul chicas que hice de las compras ayer en la tienda de segunda y saben que me he fijado yo que en estos videos yo no me despido so sorry so sorry pero es que no se cuando voy a terminar el video si simplemente sigo grabando pero este video no quiero que sea tan largo porque también tengo un footage de lo que hice ayer en la haul de hoy y hoy voy a grabar otro video como les digo donde estoy limpiando la cocina porque mi cocina está un desastre desastre la y sucia como pudieron ver también les hice un video grabando el limpiando el cuarto de los niños que fue el video anterior si ustedes no lo han chequeado vayan y chequenlo chicas para que les de este ánimo de levantarse y de ponerse a hacer ejercicio si también pueden hacer ejercicio para poderse limpiar la casa ok porque dicen que una casa limpia te da tranquilidad y paz ok pero anyway las quiero mucho gracias por ver mis videos a esas 10 personas que son fieles thank you very much que dios las bendiga dios las guarde y ya saben chicas para adelante para atrás ni para coger impulso ok ok chicas bye hasta el siguiente video que últimamente estoy siendo bien consistente see you later alligator y